Muere hijo de Matilde Obregón en trágico accidente en Valle de Bravo. Uno de los gemelos de la famosa comunicadora murió tras el desplome del balcón de una casa en Valle de Bravo. Otras tres personas resultaron heridas, incluido el otro gemelo, hijo de Matilde, quien permanece hospitalizado y se reporta en estado grave. Matilde Obregón no se ha pronunciado sobre el sensible fallecimiento de uno de sus hijos. Matilde Obregón no se ha pronunciado sobre el último fallecimiento de uno de sus hijos.